La mujer más importante de mi vida es mi mamá, porque ella siempre ha estado conmigo en todo momento. Fue la que me trajo a este mundo. Yo amo demasiado a mi mamá y la considero una guía. La considero una guía. La considero una guía. Porque me ayuda con muchas cosas y me guía por el buen camino. Que es quien me ha enseñado a obedecer y la importancia de obedecer. También porque me ha guiado por el buen camino. Porque me ha transmitido la fe y me ha enseñado el amor de Dios. Me ha enseñado a amar a Dios y además me lo ha demostrado amándome ella a mí. Porque siempre me ha enseñado lo que está bien y lo que está mal en los caminos de la vida. Y siempre sé que va a estar a mi lado en las buenas y en las malas. Porque ella siempre me ha dado buenos consejos y siempre quiere lo mejor para mí. Y quiero decirle que gracias por siempre estar conmigo y por ser una buena persona. Que la amo mucho, que la quiero demasiado, que es lo mejor, la mejor mamá que hay en el mundo. Y darle gracias a Dios porque la tengo muy bien. Gracias por todo lo que ha hecho por mí, por siempre estar ahí apoyándome y la quiere demasiado. Y la amo muchísimo y que espero que esté conmigo muchísimo tiempo más y así Dios me lo permite. Y que la amo demasiado. La amo con todo mi corazón, que es una gran mujer, que para mí es el mejor ejemplo de una madre. De verdad, una madre abnegada, una madre devota. Una madre que ama a sus hijos, que se preocupa por sus hijos y que la amo, que es la mejor mamá del mundo. Escuchemos hoy a María, madre sabia, madre del buen consejo, instrumento dócil y fiel del Espíritu Santo, quien está permanentemente atenta para guiarnos, aconsejarnos y consolarnos. Siempre dispuesta a escuchar la voz del Padre y hacer eco de esta en el joven Jesús, invitándolo a realizar la voluntad de Dios. Esta voz maternal de María, que no impone criterios propios ni trata de esculpir en el hijo su ideal materno, sino que tiene su origen, fuerza y sabiduría en el silencio más sencillo y sutil, en silenciarse a sí misma, a su voluntad y a sus deseos para escuchar la voz de su amado y transmitirla. Dejemos que la voz de nuestra Madre María silencie el ruido y murmullo de nuestras angustias, preocupaciones, sufrimientos y ansiedades, y que una vez más, como a aquellos sirvientes de las bodas de Canaán, nos ofrezca el misterio de su sabiduría, siguiendo su ejemplo de escucha. Confiemos en aquella Madre que está atenta a nuestras necesidades y ante la cual su Hijo no se resiste ni tarda en atender.